de la policía en Mariquita, Tolima. Una vez se cumpla la identificación, serán enviados a sus lugares de origen. Hay luto en el ejército y en decenas de familias colombianas. Y atención a estas reveladoras imágenes que muestran la relación que tenía Dayana Yacir, esposa del asesinado director regional de Medicina Legal en Barranquilla y su conductor, Johan Beltrán. Los dos están capturados y están siendo procesados por el homicidio del médico forense Eduardo Pinto. La vida del director de Medicina Legal fue capturada en las últimas horas cuando llegaba a la audiencia por el crimen de su esposo. Y hoy un juez determinará si la envía a la cárcel. El gobierno firmó el decreto de aumento del sueldo de los legisladores en cerca de dos millones de pesos mensuales. Los 102 senadores y 166 representantes a la Cámara se ganarán mensualmente 27 millones 929 mil 64 pesos, el cual se hace retroactivo al primero de enero de este año. El aumento fue del 7,7%. Finalizamos con lo que se podría llamar el beso de la discordia. En Bruselas se encontraron frente a frente el presidente de la Comisión Europea y el principal promotor de la salida del Reino Unido del bloque comunitario. ¿Por qué está aquí? Le preguntó en una tensa escena que hoy le da la vuelta al mundo. Hoy se conoció que muchos ingleses votaron por la salida de la Unión Europea sin tener la información suficiente sobre las consecuencias de esa decisión. Hasta aquí Noticias Caracol Digital. Síganos en Twitter, en arroba Noticias Caracol. Hasta pronto.